Hola amigos, SPM aquí, volviendo al Metal Gear Solid Survive. Vamos. Ah, sí, está cargado ya directamente, estupendo. Por algún motivo no lo oigo. Ahí está. Vale. Muy bien. Lo dejamos la última vez. ¿Por dónde lo dejamos? No me acuerdo por dónde lo dejamos. Ah, sí, acabábamos de enfrentarnos a nuestro antiguo compañero. Que ya no era nuestro antiguo compañero. Y tenemos que conseguir una memoria que está en esta zona. Ahora, actualmente, me está costando mantener la comida, el nivel de comida. Se gastan mucha más comida de la que consigo y de la que producimos. Así que, después de haber... Me he estado dando vueltas por el mapa y más o menos completar zonas. El mapa se ha hecho mucho más fácil. Han desaparecido casi todos los enemigos estos complicados que había por aquí. Pues resulta que después de estar explorando, me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin comida rápidamente. Por lo que deduzco que tengo que seguir jugando, avanzar y ampliar la base de alguna manera. Porque es que si no, mal lo vamos. Mal, mal vamos. Mal lo veo. Ahí mezclando. En fin, el caso es que como hay que continuar para esta zona. Que como habéis visto, esto es lo más lejos que he llegado. Aquí ya empieza a haber más enemigos. Pues nada, vamos a continuar explorando. A ver hasta dónde hay que llegar. Porque aquí hay una memoria. Pero no dice que haya un agujero de gusano. Así que no llevo equipo para enfrentarme, para defender un... Creo que no llevo. Ah, cinco barreras y una de estas. Lo mismo, suficiente. Pero en principio no tengo equipo para... Para defender un agujero de gusano. Vamos a ver, esta zona tiene muchos huecos que... Hay que explorar. Ah, aquí cerca tengo... Si no me equivoco, un contenedor que ya abrí. Estoy saliendo del mapa. Perdón, estoy saliendo del polvo. No, es una... Es una falsa alarma, eh. ¿Dónde vas tú? Bueno, por aquí todavía no es buena idea ir. Justo ahí encima y no me ha visto de milagro. El problema de andar jugando en el borde del polvo es que... La visibilidad te la juegan y mucho. Vale, otro fuera. Como he dicho, la comida ya me empieza a escasear. Y tengo que andar jugando aquí. No tenía yo... O a lo mejor es que no... A lo mejor no. Ah, ahí está. Supongo que es aquello. Ahora vemos que estoy fuera del mapa, entonces no es. O a lo mejor es que lo vi... Ah, sí, es verdad. Vi la luz, pero no... Me quedaba así. Lo marqué en el mapa de mala manera. Porque vi la luz a lo lejos. Pero no tenía yo... La capacidad... Estaba explorando y fue de las últimas cosas que vi. Y decía yo... Que hace tiempo... Hace tiempo... De otras días que no juego, me parece. Hostia, es un... Oh, mierda. Digo, estoy oyendo cositas. De entrada, vamos a ver si podemos acabar con esta mierda. Allí viene corriendo el amiguete. ¡Ay, qué ha pasado, qué ha pasado! Allí viene el otro también. A ver si consigo... Pillarlo por la espalda... Mierda, otro... Uy, justo delante. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Vale. Sigo detectando enemigos por aquella zona. Y se ha caído, quien sea. Quien sea ha venido a visitarme y se ha caído, creo. Bueno. A lo que vamos. ¿Qué es abrir más bichos de estos? Los estoy oyendo. Como se nota que está... Ahí está. Como se nota que esta zona no está explorada. Ya llegó... Vamos a ver. ¿Ah, el sobrevivió a eso? Pero ya es cosa mía. El oxígeno se va cada vez más rápido. Lo tengo reparado, creo yo. Vamos a ver. ¿Por qué me estás enfocando hacia acá? ¿Por qué habrá un bicho de esos? Bueno, vamos a abrir esto, que no... Y lo voy a marcar bien en el mapa, más adelante. Vamos a ver. Oh, difícil. Vamos a hacerlo. ¡Oh, es concentración! Concentración no te lo... ¡Oh! Casi. Bueno. Al menos no había nadie más. Oh, sí que había Sí que había Y allá que vienen Vale Eso suena que alguien se ha caído Lista, que me estorba Ya estamos otra vez el oxígeno ahí Vale, ya veo Ya veo a nuestro amiguito De los tentáculos De momento No vamos a perder una flecha Que no es que cueste mucho Pero cualquier ayuda ya está mojando el polvo Mierda, ya vamos a perder la visibilidad Vete para adentro Que no veo un carajo Hay manos hasta que ¿Dónde está? Allí, por aquella zona Allí estás Hasta que no despejemos esto No voy a irme hacia Hacia el aire Algar con los árboles No Como tienen la manía De meter de vez en cuando Carajo Se obtienen la manía De meter de vez en cuando Ah, esta es la parte superior Tiene que estar en Metal Gear No creo que bajar sea una opción Bueno, no sé si romperme la pierna Y ahí va la primera flecha perdida Tengo la máscara aquí No Voy a reinar el oxígeno Que nos queda todavía Algo que explorar por aquí ¿A dónde vamos ahora? Vamos a continuar Bordeando primero los bordes Para saber el límite del mapa Este mapa parece muy Mucho más alargado No es un mapa Muy amplio Solo muy estirado Vale Ah Odio, es un cabezón de estos A ver Hay que estar pendiente De los laterales Por si vemos Algún Un cristalito de esos De objetos ¿Dónde estás? Que te estoy huyendo Oigo uno muy cerca Pero No lo veo Vamos a mirar Por aquellas zonas Allí El que tenemos Aquí el bicho Vayamos con Cuidado Con cuidado Luego también Por la derecha ¿Va a ser el eco? ¿O me están jugando? ¿O me lo van a jugar? Vale Tenemos que tener uno En esta dirección Que es aquí Ya lo veo Tenemos otro Allí Me pareció ver Vale Esta zona Está plagadita Mi duda es Si se podrá conseguir Pillar Desprevenida Las bichas Todas las tentáculos Creo que no Lo que son Actúan más bien Como minas Vale 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 Vamos a cruzar Hacia el otro extremo Para intentar Delimitar Donde nos podemos mover Ahí tenemos Una especie Un puente colgante Y ahí tenemos Otro bicho De estos De tentáculos Por aquí Allí justo Aquí viene Escondido Está Jodido Y al que Perdió Del vista Salcabezado Otro allí Vale Sé que no hace falta Acabar Con todo Es un tema De seguridad A ver Donde Donde está El que me cargaba Y el cabezón Pues lo hemos perdido De vista Parece mentira Vale Y parece Que él No nos ha perdido De vista A nosotros Ahí está Vale Vamos a seguir Bordeando esto Aquí tenemos El puente Aquí tenemos Nada Una caída Vale De aquí De donde se caían Los otros O sea Esta zona Es que como está Totalmente Sin explorar No sé Exactamente Para donde tirar De momento Creo que voy a volver Voy a volver Sí No 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 Sube 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 ¿Quién tienes ahí? No veo a nadie No veo a nadie Vale No veo a nadie Porque son puñeteros Estos tentáculos Un gravarás Joder Como suenan ¿Qué estás ahí? Por culo Vale Esperemos un poco más esta zona Rellenamos huecos En el mapa No se ve No se ve ninguna luz Esta zona la recuerdo Que estaba llena De árboles Y de enemigos Ojito Que por aquí Hay que tener Mucha vista No se por qué tengo esto Marcado aquí Si no te quería ir Hasta acá Esto la semana Con la narita Vale Vale Duele 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 Muy bien Cojamos aliento Y continuamos Y continuamos Explorando A ver ¿Cómo está la gente? Me fastidia que me coloquen Justo encima Si Ya lo sé Que nos hacen falta Camas Solo podemos conseguir Dos miembros más Bien Me he cargado Un bomber Y abramos Lo que Hay que abrir Abrar Abrir Vale Vamos a ver Que es lo nuevo Que hemos encontrado Esto es Otra Chapa nueva Eche Cueva Eche Con la musiquita Hombre Tenemos un Un casco ligero Que protege más Que protege más Que protege igual Aunque dura menos Pero pesa menos También Antes de esto Voy a hacer lo que hago siempre Voy a preparar Porque no me gusta guardar equipo Que esté estropeado Aunque luego no lo vayamos a usar Si Tengo nuevo No No A ver cuantos colores hay ya Unos cuantos Podría empezar A desbloquearla Porque Buuuh Hay tanto Vale Por lo demás vamos a continuar nos vamos a recargar no nos va a estar gasitada, ¿verdad? creo que de momento no voy a recargar nada necesito agua vamos a vale necesito agua necesito esto esto y otra botellita de agua vamos a conseguir he pillado algún enemigo, algún animal no, ¿no? las cojamos aguitas para el viaje y lo que más tengo son ovejas estas, así que cojamos otro par es cuando únicamente estoy empezando a usar la comida ahumada aquí había antes hay antes animales pero no han vuelto a aparecer por cierto sino más que a dos niveles de dos niveles de terminar o sea, de llegar al máximo me hecha acércate vale vamos a ver vamos a no puedo quería activar un marcador en la zona que no tengo debería ir directamente debería ir directamente a la zona amarilla ahora viene la coña que se han vuelto a recargar los enemigos allí ve a uno no es que los enemigos sean una coña por sí porque de momento aquí solo no estamos encontrando a a zambi normales pero sí que son una coña el tener que pararse a matarlos ya he perdido de vista ahí está lo peor son los Graver esos que no los ves venir deja de moverte pues actualmente ya estoy en el nivel 38 un par de niveles más y creo que tengo mi personaje al máximo buen momento estupendo tengo tengo pañuela y sí que tenía vamos a Ah, ya he vuelto a perder de vista el marcador Supongo que por aquí, bueno La suerte es que tampoco hay enemigos Si ya hay enemigos No veo Oh, mierda, son enemigos de abajo Ocultos Y bastante cerca parece No, ni tan cerca Otra más En el otro mapa lo peor que llevaba Eran los zombies que se hacían los dormidos Que además Se ocultaban relativamente bien Hasta que te acercabas Y te saltaban encima En este mapa Obviamente los que peor llevo son estos Porque aunque sabes que están ahí Porque los oyes El problema está en que se ocultan bien Entre la vegetación Otro más por aquí Sí Obviamente algunos mejor que otros Mierda, ese está muy cerca Y ese también Pero aquí te veo Vale, parece que no hay muchos zombies por esta zona Ahora Recuerdo que la primera vez que entré Sí que había bastante Oh, oh, ahí viene alguien Oh, creo que viene alguien Si voy a escapar de llegar A donde estoy yo Oh, oh Así que viene alguien Con paso firme Como podéis ver Y ha llegado Vale Eh, allí Tenemos Otro No me gusta Ah, cabrón Es que se ponen En unos sitios estupendos Oh, hostia Me he llamado la atención De unos cuantos No No, he atacado al que ya estaba muerto ¿Qué hacer? ¿Dónde vas tú? Hostia Me ha llegado a pillar Joder Aquí van dos Venga No puedo creer Que me haya pillado dos veces El mamón Venga Muérete de una Puñetera Tú también Me van a dejar otra vez sin oxígeno Vamos a ver ¿Dónde está? Ahí lo veo Ahí debe a los tentáculos asomar Pero de aquí no puedo alcanzarla Estás allí Vale Y si no he llamado la atención De nadie más Allí está A quien le he llamado la atención Vete Vete Joder Esto está lleno de enemigos Y me fastidia mucho A tomar por culo Tú estás muerto Y tú estás muerto Uno al lado del otro Y más zombies que vienen para acá Yo solo quería Abrir ese contenedor ¿Por qué no puedo coger esto? Vale Parecía que se había desactivado por un momento Bien Ya no hay nadie más por aquí que coger ¿No? ¿Qué me pasa? Que me han Arañado Muy bien No hay nada grave Yo no sé por qué Oh Una laceración Y una cañaza Que si ya que estamos ¿Dónde estás? Ahí Ya está, ¿no? Ya no suena nadie más por aquí Que ahí parece que llama la atención de algo Antes no se ha acercado nada A lo mejor es que hay alguien Algún enemigo atascado ahí En alguna zona del mapa No es capaz de llegar hasta aquí ¿Está? 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 Está para que nervioso Vale Y después de todo esto Creo que por cien podemos abrir Ah ya Se ha ido a la mierda Se han puesto enfermas un montón de personas Ah Y toda esta no la había cogido todavía Hay que ver el poco uso que tienen los vehículos en este juego A ver Tenemos un jeep Uno Uno hasta ahora Uno operativo Que sirve más bien de poco Y tenemos un par de walkers Que esos sí que son bastante más útiles Pero Sé que hayan limitado su alcance Vale Llegamos Un mortero Por cierto Yo me he pasado un par de veces Algo que no me hace mucha gracia Aquí está el que no es capaz de llegar A asustarnos Y atacarnos Una cosa que me he pasado yo un par de veces Que no me hace ni puñetera gracia Es que el juego se ha desconectado O sea En el momento que se desconecta Te echa O sea Te echa el juego Te manda a la parte del inicio Y pierdas Todo lo que No tenía Guardado antes O sea Que si ahora mismo me desconecto Estoy Jodido Porque todo lo que llevo hecho No ha servido de nada Desde que salí de la base Toquemos madera Pero eso es una de las coñas Que no aguanto Ha llegado a una zona No No sé ni siquiera donde estoy Esa es una de las coñas Que no me gustan De los juegos Que exigen Conexión permanente Si quieres jugar online Me parece bien Claro No te queda otra Y aun así Jugando en En red local Debería bastar No haría falta Tampoco en ese caso Pero Parece ser Que las compañías Quieren tenerlo Todo controlado En todo momento Y ver lo que hacen Todas las jugadoras No sé con qué fin Ellos te dirán Que con el fin De mejorar el juego Y Ofrecer una experiencia Más optimizada Pero la verdad Es que lo único Que quieren hacer La mayoría de ellos Es espiarte Y si les da la gana Cortar el El grifo del juego Y que te den por culo Hayas pagado Lo que hayas pagado Para él O el dinero Que te haya gastado En él Hace poco Hostia No me he visto aquello Hace poco En hace poco En agosto Por ahí Pasó con Con un juego Al que solía jugar Que era el Puzzle Fighter De Android El Puzzle Fighter Fue uno de mis juegos Favoritos de la Play Uno Y resulta Tú estás vivo Y resulta Que como no había Mucha gente Gastándose dinero En ese juego De hecho Yo no me gasté Un duro En ese juego Pero si querías Tener Algunas Algunas Podías comprar dinero Para gastar En personajes Y Ese tipo de cosas Pues resulta Que como no había Gente Gastando Suficientemente Suficientemente Dinero Lo cortaron Y lo único Que te decían Es que a partir De cierta fecha El juego Dejaría de estar Disponible De hecho Ahora mismo Lo intentas ejecutar Y te dice Que no hay Conexión Con los servidores Y bueno No es mi caso Porque si pones Un juego Free to play Te expones A que sea Un juego Free to play O sea Que la gente No se gasta Un duro en él Aunque pasa Que Como ahora El negocio Está en esa Es un modelo De negocio Que en algunos En algunos juegos Ha dado Buen resultado Pues el caso es Que ahora Resulta Que ya no puedes Jugar Más A ese juego Y si te ha gastado El dinero Como Alguno Lo habrá hecho Pues es dinero Perdido Es una de las Cosas De Hombre Estamos Llegando A un sitio A mierda Ruinas Pero no Tengo suficiente Oxígeno Para todo Hostia Como mola Hostia Puede ser Esta nuestra Base En fin Lo que vengo A decir Es que si Tú tienes Un juego Deberías Poder jugarlo Siempre que te apetezca Y si Como es el caso Quieres dejar Soporte Quieres dejar De dar Soporte Online O cerrar La tienda Porque Te supone Pérdidas Me parece bien No lo des Pero no Bloques el juego En su estado Actual Lo he dicho Es una cosa Que además Cada vez Parece que Se está Viendo Más Y es uno De los Grandes Peligros Que los MMO Tienen Que te Dejes Una pasta En objetos Que luego Vale Pero no me gusta Como suena esto Algo me dicen Que me van a Tender una trampa Por lo dicho Que no No me parece bien El que Un juego Que yo O sea Que me se ofreció Gratis Se me quite Porque tú Ya no Quieras Mantenerlo Vale Como Llego hasta Aquella zona Por aquí No suena Muy seguro Me gusta Me gusta Esto Esto como base Plantaciones nuevas Tomates Tomate Bien Ya tenemos Más Posibilidades De sobrevivir Tenemos Más comida Pero sigo Sin encontrar Ah joder No creo que sea capaz De volver Estoy bastante lejos A ver Si una vez Consiga Y me mosquea Que tampoco Que tampoco No voy a perder El tiempo Cogiendo cosas Me mosquea Que tampoco Haya enemigos De momento Abajo Abajo Esto está lleno de enemigos Aquí Voy a acercarme Primero A aquella zona Voy a acercarme A aquella zona A ver si Es una Ahí debería Debería dejar De ¿Dónde estás? Que te oigo No te veo Que me mosquea Ni eso No te estás ahí Vale Voy a dejar De De dejar De perder El tiempo Recopilando Recopilando Recogiendo Energía Lo que necesito Es un agujero De gusano Para volver Ah mierda Y esto No lo tiene ¿Verdad? No Ah no No Esto Es una base Muy golosa Joder Creo que Mi única opción Tengo dos opciones O meterme A por la base A por el Memory board Pero no creo Que tenga Suficiente No Me vuelvo Me vuelvo Y además Cagando leches Y además Como ya creo Que más o menos He despejado El camino Creo No Mierda Pues parece que No lo creo Tanto No debería haberlo creído Tanto Estupendo Vamos a ver Vamos a ver El problema El problema es que Como esta parte No está Mapeada Vale Venga Vamos a darnos Prisa Y ya la próxima vez No tenemos que Pararnos Tanto Por el camino Esto es Parece que Hay un camino Detrás de la cascada Mierda Me estoy Destrayendo Me estoy Desviando Lecha Vámonos Lo primero que digo Que no voy a hacer Y lo primero que hago Parar el tiempo Recogiendo energía Pero es que Los caminos De atrás De las cascadas Me pueden Es una cosa Que me puede Oh mierda Oh mierda Me he metido Por una zona Me he tenido Que matar Precisamente Por donde Nos he venido Así que Esto no está Especialmente Libre De enemigos Que digamos Bueno Mientras no suenen Los grabbers Ahí suenen Los grabbers Oh mierda Ni siquiera sé Si voy En buen camino En buena dirección Voy directamente Hacia otro Vale Necesito Ver hacia Donde voy Vale Vamos bien Bueno Bien Vamos mal de oxígeno Pero bien de dirección Ya está prestada Muy bien Eso voy a hacer Vale A volver Bueno Hemos estado Hemos llegado Donde deberíamos Estar Pero no hemos Llegado Donde deberíamos Llegar No sé Si me explico Sea como sea Hemos Conseguido Despejar Parte del mapa He conseguido Un par De mierdas La gente Se ha puesto Enferma No sé exactamente Muy bien Porque la comida Que está Casi Todavía De nada De nada De nada Reparar Eh Un momento Que haces de Convertir Material Puedo Puedo Convertir Iron En Iron Ah no Iron En Niles ¿Cómo puedo Conseguir Iron De Niles Bueno Precisamente De Iron Voy a sobrar Neatrogeno Líquido Necesito Todo eso Pues De momento No me hace Falta Nada De esto Vamos a ver Mortero 4200 Mola Pero el mortero Tiene que saber Donde apuntar Y ¿Qué vamos Conseguido Algún guante Mejor Tengo una De 38 Y este De 34 Esto es peor Bueno Pues Ya está Crafteado Para Tener Una Eh ¿Tú qué Eres? Tenemos Para equipar Más Cositas En la Parte Derecha Nos Compensa Eso significa Que tengo Más Huerco ¿Qué más Es esto? This Case Ah Para No he usado Todavía Ni un Solo Ni una Sola Distracción Entonces Eso significa Que ahora En la Parte Si soy capaz De cambiarlo Tengo Agua Con más Vale Estaría Bien Pero Personalmente No me Acaba De convencer O sea No necesito Para cualquiera Para dispositivos Al menos De momento Está bien Saber Que lo Tengo Ahí Pero Cuando Me vaya A hacer Falta O sea Cuando Vaya A hacer Pequeña Bolsa De supervivencia Cuando Vaya A hacer Algún Tipo De ataque A hacer Una Defensa De base O algo Así Entonces Si que Merecerá La pena De momento Creo De Los Tomates Muy Bien Pues Creo Que voy A intentar Recuperar Comida Y Va a ser Que no De este Mapa Así que Voy a tener Que volver Al otro Mapa A conseguir Comida Y a lo mejor Algún Algún Par de Supervivientes Más Que son Los que Me faltan Para Tener El Cupo Completo Pero De momento Esto Ya será En el Próximo Capítulo Y ya Avanzaré Y conseguiré La memoria Que me falta Porque Me está Pasando Que me estoy Quedando Sin comida Muy pronto Y A ver Si con Lo De Se compensa En fin Gracias por acompañarme Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta atrás En fin Gracias por ver el video.